Oye, bueno, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver este fin de semana? Pues tengo esta recomendación recién salidita del horno, parece que apenas subieron esta serie a Prime, que es Swimming with Sharks, nadando con tiburones. Entonces ahí tenemos una historia bastante interesante que de pronto me hizo recordar a una película muy famosa que se llama Mujer Soltera Busca, no sé si tú la llegaste a ver de los ochentas, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Todo un clásico. Claro, entonces tenemos esta historia de una chica que llega a Hollywood como interna, algo así como hacer labores secretariales, empieza a involucrarse con la jefa, con la mujer que ostenta el poder ahí. Y bueno, pasan una serie de eventos extraños alrededor de este personaje, de esta chica interna, para que después, bueno, nos demos cuenta de que es una persona bastante torcida, ¿no? Detrás de esa carita dulce, pues se esconde todo un plan maquiavélico, pero que curiosamente no tiene que ver aquí con quedarse con el poder, sino más bien, desde mi punto de vista, es tener el amor de la jefa, ¿no? Pero esto se explica a partir de la relación que, bueno, ella tiene con la mamá. Yo no sé si va a haber una segunda temporada, porque creo que hay varios cabos sueltos por ahí. Ok. Y posiblemente en esa segunda temporada se alcance a comprender exactamente qué pasó con la mamá de esta chica y que por eso, bueno, pues esté buscando arreglar estos mommy issues, ¿no? Con la jefa. Pero te decía que nos recuerda mucho a Mujer Soltera Busca, porque pues era algo muy similar, ¿no? Sí, sí, sí. Esta chica que llega a rentar a un departamento y que de pronto resulta que quiere quedarse con su roomie porque tiene asuntos no resueltos, pero con la hermana. Claro. Entonces ahí tenemos este thriller, no es exactamente de terror. Puede ser de terror, ¿no? Cuando uno se encuentra con personajes así que se obsesionan. Claro. Y eso puede pasar. Híjole, bueno, las obsesiones en la realidad son aburridas y son de mucho cuidado, pero en las películas y en las novelas, ¡ay, qué buenos temas para verlos, ¿no? El mundo de las obsesiones es una maravilla. Sí. Y si hay una obsesión peor que por el tema del poder, es por el amor. Exacto, exacto. Yo creo que ahí sí le dan un poco la vuelta porque no es que la chica llega y busca ser la jefa, no, ella quiere ser la preferida, o sea, ella en realidad lo que busca es amor, ¿no? Y esa es una serie que desde el primer capítulo te engancha. Claro. Yo dije, bueno, vamos a ver qué tal y no sé, a mí se me fue rapidísimo. Oye, pero ya te di cuenta que tenías varias semanas sin recomendar series o películas de Prime. Ah, sí, ya tenía rato. No, y bueno, es que de pronto yo siento, no sé qué opinen ustedes, que cayó en un gran bache, Prime. Sí, sí, sí. No, de pronto todas las demás plataformas empezaron a hacer cosas bien interesantes y yo me di cuenta que ya llevaba semanas sin usarla y la vi de baja. ¿Sabes qué pasa? Que creo que Prime de pronto ha apostado por mucho contenido telenovelesco y desde mi parecer ese es un error tremendo. Claro, pues le está apostando a otro público quizá, ¿no? Sí, está apostando a otro público, por eso creo que es un acierto. Por supuesto hay críticas que de pronto dicen que el final es bastante predecible, pero creo que tiene bastantes elementos también rescatables y bueno, una estrellita para Prime porque ya tenemos aquí algo diferente. También con un elenco de lujo como es Diane Kruger, esta maravillosa actriz alemana. Y tenemos aquí una, me parece que la apellida es Kirna Schippardt, que es la actriz que encarnó a Sabrina. En Netflix, ¿no? Entonces, bastante interesante. Bueno, pues sí, es una muy buena propuesta para este fin de semana en Prime. Bueno, pues si ya la dio de baja, pues déle chance, ¿no? Hay que reactivarla. Hay que reactivarla o que sea este fin de semana o sáquela con un correo distinto para que tenga sus 30 días gratis, ¿no? O que alguien les haga el paro y que les preste tantito la contraseña. Exacto, exacto. Exacto.